No sé, no me puedo echar algo Es igual, tú la pones o lo que sea A poderte, a reventarte, a suerte del parque, a borracharte cual absenta Te toca los cojones, que lleves California Y dentro del lab no sepas lo que representa Calla Ya sabes que te gana, loco, yo ya me pollo a tu hermana Prefiero llevar California, pana, que en vez de persona ser la puta nariz humana California, pero tu piba folla en hotel California, ves como formica en el hotel No pasa nada porque ya tirita, rey del parque, viene Ramsey y te clava en la cráneo en la pica Te voy a reventar, sabes que ahora dejo huella Claro que es un hotel, una follada de cinco estrellas Así que sabes que te digo, en esto soy un artista Sé flojón para ganarme, tienes que seguir la pista Ah, mira, sabes que en el hip hop sigo en el fin Loco, yo te enseño siempre a decidir Sabes que te enseño a fluir Tienes más cara de droga adicto que Tony Montana antes de dormir Cinco estrellas pero ves que no lo has visto Ves como reluzco en el ritmo, ya insisto No es cinco estrellas, tu piba es una estrella muerta en la cama Aunque pibes se la metan cinco Pues me la chupa, lo hace de vicio La tuya en bope esponja, la llamaban Patricio Por el color que tiene, sabes que me salgo La rincono en la discoteca y me llamaba Calamardo Te llamaba Calamardo, pero yo soy el Ardo Sabes que yo ya te gano Sabes que contigo he acabado Loco, eres el de tu camiseta Calamardo te peta y acabas quemado Quemado, pero son dardos que ya te tiro Que en el ritmo yo ya te pego Freddy Krueger es tu santo Porque le estás rezando para ganar la batalla Que es tu sueño Me encantáis los dos, me encantáis Te lo juro, esta mierda se sale Me encantáis porque están los chavales que tienen relleno Y luego los que son rellenos como rivales Pero sabes que sí, moniga Tú lo único que tienes relleno es en la barriga Pero sabes que vengo ya cabrón Y relleno te va a dejar la cerveza que bebes Perdona por el relleno, lo siento Manta Pero en el ritmo, en el paisaje traigo la taiga Hablas de relleno, pero creo que en este torneo Curra tiene martes lleno que en el debate de Ray-Ban Y me encanta, calla Pamplina Dentro de este debate serías argentina Y que hablas de cerveza, hablamos de alucine Voy a utilizar tu ano para abrirme botesines Ah, mira, sabes que sí, poco pa' tenir Ah, pero sabes que este ya te invita Loco, tú eres el red chica Pero este ya te delivita Como en el debate con Ray-Ban No puedes tener relleno si las tienes escritas Última Pero ves que ya te follo el bazo No pasa nada, ves como tengo el nivelazo Niñito, vete a jugar a los tazos Que tu madre, pa' que no naciese tu hermano Se metió un perchedazo Tiempo Vale, vale ¿Alta? Sí Está alta Claro Vale, vale Podéis dar réplica entre dos, lo que queráis Vale, jurado Pasa, Adrián Vale, ruido para una mierda